Música Al quinto mes de embarazo tu bebé ya puede escucharte, es el momento ideal para que inicies la estimulación prenatal con la que puedes desarrollar los sentidos de tu bebé y además lo mejor, crear una conexión muy especial con él o ella Así que háblale, cántale, léle un cuento mientras te acaricias tu pancita y disfrutas esta etapa tan hermosa en la que llevas vida dentro de ti Soy Adira Pimentel y esto fue Madre SOS